Estamos aquí de nuevo en la Caterpila, ya por segunda vez en esta semana. De este lado están cargando este camión. Este camión, una máquina totalmente nueva. Este es un tipo de trailer que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!